Si yo quería preguntarte por el rol de los medios, a partir de la época de Afonjín tengo la sensación de que se hicieron más hegemónicos, más que condenantes. Me gustaría saber tu opinión y cómo es a partir de entonces. Los medios siempre tuvieron influencia política y siempre, digamos, hicieron valer esa influencia con los gobiernos, pero me parece que el cambio que se ha dado acá tiene que ver, por un lado, con la mayor importancia de los medios como empresas. ¿Qué es lo que hace? Por un lado, que tengan otros intereses también. Cuando Clarín se pelea con el gobierno, no es porque el gobierno ha hecho algo que afecta a Diario Clarín, necesariamente, sino, por ejemplo, porque Clarín quiere comprar teléfono y el gobierno no lo autoriza, o está peleando por ciertas modificaciones a la ley de comunicación, o por las frecuencias, o lo que pueda. Entonces, en la medida que sus intereses se hacen más vastos, también las relaciones con el gobierno son más importantes, y la capacidad de presión es mayor. Pero lo otro que creo que ha cambiado, pero eso sobre todo después del 2003, es que los medios juegan un papel político desembozado que antes no tenían. la Nación era el diario de Bartolomé Mitre. Y mientras vivió Mitre, a 1906, de hecho, la Nación era el diario del partido de Bartolomé Mitre, que siempre tenía algún partido, pero no se dedicaba a la política. después, creo que tres años después muere Emilio Mitre que es el otro hijo de Mitre que se dedicaba a la política no, a uno de los hijos de Mitre y cuando muere Emilio Mitre la nación se queda sin dirigente político al que apoyar y toman una decisión que el tiempo demuestró que había sido acertada que no sea un diario de partido sino ser algo así como el vocero de los sectores más importantes de la clase dominante a la gente porque a lo largo de la historia la nación es un diario muy escuchado muy influyente pero porque no es el diario de tal o cual dirigente o tal o cual candidato sino que es un diario que de algún modo está por encima Clarín se creó en el 45 apoyó a la Unión Democrática el hermano de Roberto Noble que era el director Julio Noble fue cambiando senador por una de las listas de la Unión Democrática y después durante el año mismo estuvo muy mostrándose lo menos posible el diario sobreviviendo y después termina siendo desarrollista pero incluso en la época que era más desarrollista siempre trató de que no se lo viera como un diario de partido Clarín tenía una política muy yo trabajé en Clarín porque es una lo conozco muy cuidadosa en cuanto por ejemplo los temas políticos no iban a la tapa sino cuando eran realmente muy importantes estaba el mito ese de que era el diario para la familia el diario que podíamos leer todos todo eso todo eso se abandonó totalmente cuando Clarín empieza su ofensiva cuando se veía el bloqueo después del conflicto de caso y la nación que sigue siendo un poquito más cuidadoso pero de cualquier manera en relación con su historia ha este cambiado porque también es un diario que tiene una exteriorización de su política mucho más clara mucho más explícita de la que ve en Dios yo pensé mucho esto el día que Manieto llama a los dirigentes de la oposición y ahí hay dos cosas primero que lo llamó Manieto quiere decir que él cree que puede jugar un rol como dirigente de la oposición y segundo que los otros fueron quiere decir que está en un reconocimiento y además que no lo oculta es cierto tienen tres cuestiones entonces bueno eso tiene que ver con el poder que tienen los medios y con que evidentemente el escenario que el espacio público de la política es fundamentalmente el espacio de los medios salvo cuando hay cosas muy importantes porque bueno 400.000 docentes en la calle también es el espacio público obviamente pero en lo cotidiano la gente se entera de la política por los medios el que quiere ser conocido en política tiene que ir a los medios bueno eso le dice saber cuándo empezó yo creo que empezó con la televisión porque antes a los gobiernos no lo presionó cuando de papel prensa que la quiere como lo diga y le adquiere un poder muy fuerte que la quiere llorar y ahí ya empezó a presionar que era uno de los grandes que se movía en las copitas de sus cosas a través de México la de la noche que siguió engrosando pero además políticamente creo que ha que ha actuado muchísimo sobre los gobiernos sí 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 pero hay una diferencia entre presionar a los gobiernos y llamar a una reunión en tu despacho a toda la oposición eso fue algo que no recuerdo que se hubiera hecho nunca porque además eso es decir el diario paga un precio por eso hasta 20 o 30 años atrás se podía creer que Clarín era un diario independiente yo no sabía que no lo era pero mucha gente compraba Clarín y no pensaba que se iba a encontrar ahí con el manifiesto de un partido hoy el que cree que Clarín es un diario independiente es un tonto no Clarín ya no se relacionada por los dictaduras del mismo amor que después de por la prensa la relación de Clarín con la dictadura fue distinta de la que había tenido con dictaduras anteriores en las dictaduras anteriores los cortes militares antes de 76 conganía por ejemplo siempre Clarín en las naciones estuvieron a favor de los gobiernos de la dictadura de la bluda pero tenían cierto cuidado ¿no? por ejemplo no te ponían en general un comunicado de la represión que se había batido un guerrillero no lo ponían como si fuera la opinión de ellos ¿no? por ahí incluso hasta se daban el lujo digamos de poder escribir de un modo que no te digo que ellos manifestaran sus dudas pero que les permitían al lector tener sus dudas siempre como tomando cierta distancia ellos no eran el gobierno ellos eran un diario que apoyaban al gobierno en la última dictadura no fue así entonces la blusa dijo bueno no fue así porque la presión a los periodistas y a los medios fue mucho mayor en esta dictadura eso es cierto pero también no fue así porque el compromiso que ellos tenían con la dictadura era mucho mayor ellos eran socios de la dictadura pues ellos habían cumplido con la granidad y con ningún otro ¿por qué en el repaso se lo dije a De La Rúa como candidato a presidente? bueno en realidad en el repaso ¿se escuchó la pregunta? sí ¿por qué en el repaso se lo dije a De La Rúa? la alianza era una alianza entre el repaso y los radicales los radicales pusieron como condición que el candidato se eligiera en una interna eso era bastante razonable porque además el Frente Grande reclamaba siempre internos no los hacía mucho pero siempre nace reclamadas y por otro lado era bastante razonable porque los radicales sabían que la gana porque el Frente tenía en una elección nacional en ese momento tenía más votos con los radicales según mostrababan las encuestas pero en las internas pesan mucho más los aparatos y el Frente Grande salvo en la capital y en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires en el interior tenía muy poco mientras que el radicalismo en cada pueblo que había hoy sigue teniendo una pequeña de la República entonces a De la Rúa lo eligieron los radicales como candidato a radicalismo ¿por qué lo eligieron los radicales? De la Rúa ganó en 1973 la elección de senador por la capital como el segundo senador porque en la primera vuelta Sánchez Sorondo que era el segundo senador por el peronismo no fue electo no llegó a ¿por qué? bueno porque Sánchez Sorondo tenía una tradición muy de nacionalismo de derecha que eso mucha gente no lo votaba en un momento en que el peronismo ganó cómodo la elección entonces De la Rúa que era el rival le ganó la elección y ganarle al peronismo una elección en 1973 ¿cómo? era muy importante claro era muy importante entonces el tipo quedó como el gran triunfador cuando en realidad había ganado porque el otro candidato era muy malo pero eso no se puede estar corriendo atrás de él y después en el 92 salió el senador por la capital con el 50% de los votos creo que el 49 y medio y era una figura muy respetada en el radicalismo o sea no seguramente por lo por lo mejor que tiene el radicalismo pero lo cierto es que además en general en todos los partidos pero en el radicalismo más que ninguno el que tiene más votos lo ponen porque sacamos más diputados y todas esas cosas entonces no se discutió que el candidato fuera de la ropa en realidad a mí me parece que lo que uno veía que haber hecho era la alianza porque vos no podés hacer la alianza con los radicales y se puede decir bueno pero no no vamos a internas o no pongas a este candidato además Alfonsín que seguía siendo la figura principal no podía ser candidato de nuevo porque todavía incluso dentro del radicalismo estaba muy cuestionado por el modo como terminó su gobierno que podés decirme no sí que no que se pueda decir que se sienta de boca ¿cómo? el único huevo bueno yo diría lo mismo pero tampoco porque la única relación que yo tuve con Osiria estuvo de viola con Boca por eso me acordé enseguida porque yo era vicepresidente del Consejo de Liberantes el cargo totalmente formal ¿no? el presidente segundo y no siria necesitaba que le autorizara a que un empleado del Consejo de Liberantes fuera a la asamblea de delegados en Boca que fuera a la asamblea de delegados no lo podés autorizar vos yo no puedo autorizar a nadie pero si querés que lo autoriza no lo reviso de acá todo el mundo se va pero hasta aquí te quiere o sea que vos tenés la culpa listo bueno pero no la nocilia es como el otro yo de Alfonsín entonces cuando uno hace un juicio de la versión de Alfonsín que tiene años yo juicio más o menos elogiosos o no tanto pero con cierto rescate tiene que tener en cuenta también el otro yo ¿no? porque Aloncilia hacía las cosas que no hacía Alfonsín las negociaciones marradas era socio del barrio nuevo y al mismo tiempo era la mano derecha que era el era el ministro del interior mucho tiempo ¿no? porque yo creo que cuando cuando Alfonsín cuando el radicalismo pierde las elecciones del 87 las legislativas Alfonsín le da más poder luego a ese sector creo que de la Junta Coordinadora Nacional ¿no? y le da más poder a ese sector pensando no sé que tenía que cambiar lo anterior nunca nunca entendí demasiado ¿por qué por qué le dio ese poder después de la derrota del 87 contra la renovación peronista etcétera ¿no? sí no sé yo creo que a esa altura también tenía una cuestión de confianza ¿no? ese grupo era el grupo en el cual él más confiaba pero pero bueno yo siento mano de un repaso porque me toca en la vida fuera pero la Junta Coordinadora también ¿no? 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 Yo me acuerdo también yo me acuerdo también no tengo la referencia histórica pero creo que la Juventud Universitaria peronista decía Coordinadora Coordinadora en el 55 fuiste la fusiladora no sé si no encuentro no conozco la verdad histórica de eso o el paralelo no bueno en el 55 la coordinadora era de joven no creo que es el señor pero la coordinadora es un fenómeno de los años 60 en realidad y ahí bueno estuvo con la dictadura de humanía y tuvieron que ver con la con el surgimiento del movimiento de de Alcocín que era el terreno no se dedicaba más a la vida como el sector más progre lo que pasa que después pasó con la coordinadora lo que se ve como franja morada en las universidades en general es un grupo de poder interno cada vez más desidio lo que es algo ¿no? bueno las preguntas se están girando alrededor de personalidad quiero aprovechar para que me dé una opinión sobre el hecho Chacho Álvarez y bueno su para su remuncia bueno Chacho Álvarez aparece enseguida después del 83 con la previa de la revista Unidos Aviantes del 83 ya el año anterior el último año del gobierno militar le aparece como una persona que tiene cierto predicamento en el peronismo entre sectores más o menos intelectuales del peronismo pero no solo intelectual jóvenes también jóvenes en general y con un discurso interesante porque es un discurso que por un lado es es bueno te he sido siempre peronista y es un discurso peronista pero como incorporando mucho de los temas y de las nuevos pensamientos que tienen que ver con la vuelta a la democracia y cierto cierto diálogo crítico que no fue sinismo que hace desde la revista unido que también va creo que tiene su influencia en la formación de una corriente crítica del anticonismo y por eso misterio que tiene la política es un tipo que cae bien es decir va y va en un discurso que es un discurso muy atractivo porque él se suma a la renovación peronista como dirigente más o menos importante pero va un poquito más allá que la renovación peronista más más lejos que Chacho todavía iba a Germán Ardala pero Chacho tenía más era más conocido en ese momento y tenía estaba más cerca de Cafiero que era el líder de la renovación y forman el movimiento revolucionario peronista él y Germán que es el antecedente a donde después van a ser los los frentes y es electo diputado en el 89 Germán también los dos en un momento que todavía no se han planteado las contradicciones que van a aparecer después con la sección de Mene y él tiene un rol muy importante en la formación del llamado grupo de los ocho y y después cada vez más los frentes que se van armando hasta llegar al frente grande giran en torno a Chacho Álvarez Chacho Álvarez es la figura indiscutida porque es un tipo muy carismático y porque me parece como decía antes que tiene un talento natural para la política en el 93 cuando se forma en el Frente Grande hay primero un enfrentamiento entre Pino Solanas y Chacho que lleva la marginación de Pino Solana se va también al Partido Comunista Chacho aprovecha eso no lo vimos en ese momento pero para esto es de completo para correr un poco el discurso digamos a la derecha ¿no? y cada vez se entra más en el tema de la corrupción que siempre fue un favorito batalla del frente pero la corrupción en principio tenía que ver con una mirada también del modelo económico que era simplemente una cuestión de comportamiento individual de los funcionarios y por ejemplo nos indicamos una corrupción y explicamos por qué el proceso de las privatizaciones fomentaba la corrupción porque era el único modo de privatizar al ritmo desenfrenado que ellos venían a hacer pero con el tiempo Chacho va a callar que es la subjetividad de cada uno para decir cuando cuando la gente llega a tener mucho poder donde uno está más arriba tiene más posibilidad de marearse eso no es una ley que todos tienen que marearse ni siquiera se puede decir que se haya mareado pero lo que está claro es que empieza también el discurso ¿no? hay temas que desaparecen de su discurso como la crítica al modelo económico llega a decir en un programa radio en el año 94 o en el año 95 que él se arrepiente o no ha votado la ley de compatibilidad que no ha votado la ley de compatibilidad entonces eso va generando más oposición interna dentro del Frente Grande pero de cualquier manera Chacho nunca deja de ser el líder del Frente Grande porque la otra persona fuerte en el Frente Grande era Graciela Fernández Mejide pero Graciela Fernández Mejide no tenía ninguna posibilidad de cuestionar a Chacho porque no no tenía envergadura política y la mala iniciativa siempre que tuvo Chacho que por otro lado también el Frente Grande fue que había dado mucha importancia a los mecanismos de participación que era crítico de los partidos tradicionales porque no lo hacían los grandes fueron cerrándose que transformó a la figura de Chacho y se transformó yo diría en un partido con los demás y cuando se plantea la alianza la verdad que la alianza nunca se discute en ningún organismo en el Frente Grande que es una conversación telefónica entre el Focín y el Chacho es decir antes de esta conversación se había habíamos estado en una reunión en el sindicato de los navegantes donde se habló del tema pero ella no era una asamblea resolutiva era una especie de seminario y hubo dos o tres compañeros que hablaron en contra de la alianza y nadie más creo que siga seguir conversando después Chacho y el Focín estaba desesperado por la alianza porque las encuestas lo daban el Focín tercero en la provincia de Buenos Aires venía Graciela Fernández Mejide Chiche y Tercio y el Focín que antes había sido crítico de la alianza como reivindicando el rol del radicalismo y subestimando un fuerte paso cuando llega el momento de la elección y aparecen estas encuestas a Francisco llama y él a Chacho y le dice che tenemos que ver y se encuentran y salen los diarios y en realidad los que no estamos de acuerdo con la alianza nos vimos obligados a aceptarla sin decir que me gustaba porque yo nunca dije que me gustaba la alianza o irte de partido porque ya era obvio que eso ya se había decidido al día siguiente de San Antonio de los Díos en una conferencia y prensa tuvieron Afoncita Arraño Chacho Álvarez Fernández Mejide no me acuerdo que es más para anunciarla ¿no? Me acuerdo entonces acá de algún modo en la capital dirimimos esta discusión en una interna que se hizo en el año 99 que por supuesto ganó la lista mayoritaria que era la de Chacho o la manda Mejide de Ibarra y sacamos el veintipico por ciento los votos nosotros y ahí empezó ya lo que después fue una ruptura ya con la alianza en el gobierno ahora Chacho casi como era una persona de un gran talento político tenía sus bueno como todo el mundo sus debilidades y por ejemplo él nunca quiso ser candidato al jefe de gobierno de Sáenz porque temía no ganarle a la rueda y si Chacho hubiera sido candidato a la ciudad de Buenos Aires le hubiera ganado de la rueda y no hubiera existido la alianza si el frente se hubiera consolidado con buena fuerza ya informaciones de aspirar a la más y esas dudas esas vacilaciones de Chacho se lo encontró renuncia porque Chacho tenía dos dos actitudes posibles o se quedaba en el gobierno o se iba en el gobierno para enfrentar al gobierno porque él era el presidente de un partido político no es que una persona funcionaria que dice bueno yo renuncio por este hecho de corrupción me voy a mi casa que se arreglen entonces yo le contaba recién yo recuerdo que cuando renuncia a Chacho el grupo nuestro ya estaba mal con Chacho nos salimos de la ventana interna cuestionábamos mucho porque Chacho había firmado el acuerdo con el fondo voluntario porque ese día de la rueda estaba fuera del país entonces lo reconochamos mucho pero cuando renunciaba renunciando el soborno además el soborno para robar la ley laboral que era una ley lamentable y yo le digo bueno acá hay que apoyar pudimos y me acuerdo que me superaba y le dije Chacho si vos te pones al frente de la cuestionamiento de la política de la rueda vamos todos juntos después seguimos estudiando hubo un acto en el castelar esa noche que fue bueno nos cambió mucha gente y mucho anunciamos pero dos días después Chacho le dice a Tammar de Marejidre a mí de la real todos los que estaban en el gobierno que era toda gente muy conocida que se quede en el gobierno con lo cual a partir de y un par de meses después viene caballo el gobierno y Chacho está de acuerdo con la avenida caballo entonces yo le digo son los dos días y a veces soy más duro a veces respato más cosas es como cuando uno habla de una persona que tendría que tener una relación importante pero más allá de los pequeños personales fue una frustración política notable y a mí me hizo creer además la importancia de los mecanismos más colectivos en las decisiones de las organizaciones políticas porque Chacho llegó un momento que decía lo que quería en parte porque tenía un prestigio bien ganado entonces la gente le tenía confianza pero además porque se había acostumbrado a no consultar esto de cómo se resolvió una alianza que si a mí me recuerda no lo creo pero yo estaba ahí ¿no? ¿y qué hace ahora? mira no sé exactamente por qué estaba de funcionario en Mercosur primero y en Galadi después pero no sé si supongo de haber venido a Argentina bueno me parece que gracias 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 gracias